En este episodio hablaremos de lastimar la manga con ciertos líquidos, también hablaremos de las porciones grandes y el poder consumirlas a largo plazo y también las sensaciones de líquidos después de su cirugía. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Álvarez de Endobretti.com y bienvenidos al Ask Dr. A. Show, episodio número 90. Gracias por acompañarnos. Dos maneras de hacernos llegar sus preguntas utilizando el hashtag Ask Dr. A o a través de mi cuenta de Snapchat. Vamos a las preguntas. ¿Lastimaré mi manga si tomo leche light o algún té? Bien, la pregunta en esta ocasión es que si puedo lastimar mi manga con té o leche light, la respuesta es no. Pero vamos a formular la pregunta de una manera diferente. ¿Podré lastimar mi manga con ciertos líquidos? La respuesta es sí. Ciertas bebidas carbonatadas con gas, alcohol o ciertas bebidas irritantes pudieran irritar la manga gástrica. Pero la respuesta aquí es no al té y a la leche light. No hay problema. ¿Podré consumir porciones más grandes de comida con el tiempo? Bien, que si podré consumir porciones grandes, así grandes como antes de la cirugía con el tiempo, la respuesta es no. Pero sí pudieran notar que consumen un poquito de más cantidades, vamos a decir, a los seis meses o a un año o a un año y medio de su cirugía versus inmediatamente después de su cirugía. Porque inmediatamente después de su cirugía su capacidad y su inflamación está al máximo, está restringido, tienen muy poco espacio en su manga gástrica debido a la inflamación y la capacidad prácticamente es mínima, es un espacio virtual. Con el tiempo, conforme baja esa inflamación, sí crea una capacidad mayor, pero nunca, nunca como antes de la cirugía. Excelente pregunta porque eso va ligada a la pregunta previa. La inflamación después de la cirugía, al estar tomando ciertos líquidos, se puede sentir un poco incómodo, es poquito, conforme pasa el día 3, día 4 después de su cirugía baja esa inflamación, nota el paciente que puede consumir un poquito más de líquidos y conforme pasan las semanas, esa sensación completamente desaparece. Lo mismo que pasa con los líquidos es con la capacidad gástrica para los alimentos. Muy bien, eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en el episodio número 90 de Last Doctor Ratio. La pregunta de la semana es, ¿usted notó diferencia en la ingesta de líquidos inmediatamente después de la cirugía y a los 6 meses? Respuestas aquí abajo en los comentarios. Soy el Dr. Albers de Endoriatric. Nos vemos en el siguiente episodio.